La, 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 la Tu caminar sobre la arena, una pequeña huella dejo Por tu desdén dulce morena, una profunda herida se abrió Tu caminar sobre la arena, el viento pronto lo ha de borrar Pero este dolor que tengo, a través del tiempo me ha de acompañar Hay una profunda herida en mi alma dolorida que no ha de cerrar Una pequeña huella, en la arena quedó Pero una herida abierta morena, hay en mi corazón Una pequeña huella, en la arena quedó Pero una herida abierta morena, hay en mi corazón Sufrir y amar es mi condena, la vida mía ya se apagó Cuanto pesar, que inmensa pena, que me has dejado en el corazón Tu caminar sobre la arena, puede que ya lo borrara el mar Pero este dolor que tengo, a través del tiempo me ha de acompañar Hay una profunda herida en mi alma dolorida que no ha de cerrar Una pequeña huella, en la arena quedó Pero una herida abierta morena, hay en mi corazón Una pequeña huella, en la arena quedó Pero una herida abierta morena, hay en mi corazón La, 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 la Una pequeña huella, en la arena quedó Pero una herida abierta morena, hay en mi corazón